Música 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya como que ya se calmaron. En este programa especial le mostraremos extraordinarias grabaciones de los llamados círculos de luz en el cielo. Una clara muestra de inteligencias extraterrestres que están tratando de iniciar una comunicación a través de estas señales con la humanidad. ¿Qué demonios es esto? Ya es la segunda vez que lo veo, la tercera. Esta es la primera vez que lo veo en esta casa. Están saliendo en todo el mundo. La gente dice que puede ser láser, que puede ser foco. Y en un momento he dicho que no porque es imposible. ¿Dónde está? ¿Dónde están las columnas de foco? ¿Dónde estoy subiendo por la meta? Iniciamos con una de las más extraordinarias manifestaciones de señales en el cielo. Las siguientes imágenes fueron tomadas sobre la ciudad de Moscú. El 23 de octubre del 2011, se observaron dos grupos de luces que formaban un patrón geométrico muy claro en el cielo. Uno de los grupos era de color rojo y el segundo de color verde. Estos se encontraban a una baja altitud, muy cerca de los edificios y de las casas, donde era posible verlo con toda claridad. Se trataban de las primeras manifestaciones, de estas señales, que en esos momentos estaban ya anunciándonos algo que habría de ocurrir. Joder, Joder, mira abajo, mira abajo, mira abajo, mira, otra, 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 mira erst surtó, mira. Durante la noche del 27 de septiembre del 2022, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, diversas personas fueron sorprendidas debido a la presencia de una serie de luces que realizaban movimientos y figuras extraordinarias. Desde la zona del barrio de Tepito, el testigo de nombre Mario, en compañía de su familia, logró ver cómo una serie de luces se movían a tan solo unos metros de las casas y por debajo de las nubes. En estas otras imágenes, una persona de nombre Maite, en un punto muy cercano a la ciudad, logró registrar de esta manera que estamos viendo lo que estaba sucediendo. Esa misma noche del 26 de septiembre de este año 2022, en otro ángulo muy cercano, un grupo de personas captan con gran claridad lo que estaba sucediendo. En esta otra evidencia, podemos apreciar las superficies de estas luces, las cuales al parecer eran de dimensiones considerables. Incluso, al ir caminando por la calle, se podía apreciar cómo las luces se movían en un amplio rango, por debajo de las nubes. Días antes de este suceso, exactamente el 22 de septiembre de este año 2022, una vez más, en la Ciudad de México, en Cochoacán, la señora Ana Laura captó con su teléfono móvil una serie de luces que realizaban figuras geométricas extraordinarias. Pongamos mucha atención. ¿Vio estas luces? Se mueven de forma rítmica y ordenada en todo momento. Estamos ante la presencia de una perfecta sincronía en el cielo. Esta impresionante grabación fue obtenida antes del sismo de 6.9 grados que se registró en Coalcomán, en el estado de Michoacán. El primer registro reportado de estas luces en el cielo, aquí en México, fue en los primeros minutos de la madrugada del día 29 de noviembre del año 2018, momento en el cual la testigo logró grabar desde la colonia San Rafael, muy cerca del centro de la Ciudad de México, una serie de luces que realizaban figuras y movimientos extraordinarios. A continuación, veremos un fragmento de una entrevista que realizó el investigador mexicano Jaime Maussan a la señora Santa Salazar, donde expone lo sucedido. ¡Veamos! Entonces, vi de repente las luces y tomé mi celular y comencé a grabarlas. Esto es algo muy extraño porque se ve un núcleo que parece destellar y luego en su alrededor salen luces que parecen girar y luego parecen volverse a incorporar al centro, ¿no? Sí, y pues me fijé si no había reflectores o algo y no, nada, estaba en el cielo y es más, pensé que era la luna la que estaba en el centro, pero ya después, más tarde, me di cuenta que la luna apenas iba subiendo. ¿Usted había visto antes algo así? Pues había visto otro tipo de luces, pero así como estas no. El 3 de junio del año 2022, desde Ingrajinha, municipio de Río Grande, Dao Sao, Brasil, diversas personas fueron sorprendidas debido a la presencia de un enorme círculo de luz. Las características de esta nueva señal en el cielo, como también son consideradas estas manifestaciones, se componen de dos características realmente extraordinarias. Diversas luces conforman una enorme circunferencia y en el centro giran dos luces, creando un patrón geométrico, como si se tratara de una especie de danza. En esos momentos, las luces cubrían completamente el cielo. No cabe duda, estamos ante la presencia de un intento de comunicación de seres extraterrestres con la humanidad. FACTOR TIEMPO